Familia del Dicho, estamos aquí en... Mi primera chamba. Nos encontramos con nuestra queridísima Grecia Sánchez. ¿Cómo estás, mami? Muy bien, ¿de corazón? Muy bien, muy feliz. Oye, yo quiero saber cuál fue tu primera chamba en la vida. Así, lo primero. Pues yo creo que mi primera chamba fue un emprendimiento aforita de mi casa, en donde yo tenía muchos zapatos chiquititos y ropa, que ya no me quedaba. Todavía son chiquititos. Todavía son chiquititas. Y le dije a mi mamá, así como que yo creo que otros niños lo pueden ocupar o así. Y me empezaba a meter cosas. ¿Cómo crees? Juguetes y todo. Oye, ¿pero cuántos años tenías? Uy, tenía como seis años, cinco. No inventes. Estaba muy chiquita. O sea, como cuando estabas en pequeños y grandes. Exactamente. No, me muero. Yo te hubiera comprado todo el puesto. O sea, me muero de la emoción. ¡Qué boncito! Oye, y entonces tú vendías tus cositas. Sí. ¿A cuánto atacaste? Pues eran, o sea, eran precios de cinco pesos. Ay, te amo. Te amo, te amo. Así de que yo decía, no, voy a ser millonaria con esto. Y mi mamá siempre me lo juntaba. Sí, sí, sí. Siempre me lo juntaba porque decía, ay, pues para lo que tú quieras y te lo compras. Ay, qué hermosura. ¿Y qué fue lo primero que te compraste? ¿Te acuerdas? Yo creo que, me acuerdo mucho que en esos tiempos de hace, había una como, un envase de gelatinita. Ajá. Y te lo daban, antes ya no sé, juntaban así, de que, ay, juntala las tapitas y te ganas esto. Sí, 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 sí. Y yo me gané un botecito así, de que 15 pesitos más y te lo das. No. Un botecito así que tenía como slime adentro. Y era de Homer Simpson. Y lo apretaba así sonaba. Y te acuerdas perfectamente. Sí, me acuerdo mucho. Ay. Dios mío, esto es lo que pasa cuando traes mochila de delivery. Ok, ya. Es que familia, vean el tamaño, por favor, ponte. O sea, ni siquiera nos podemos capturar en la misma toma. Ay, ay, ay. Ahí está la iglesia en la pared. Ay, hermano, pues qué bonito. Oye, y después de eso, ¿fue que empezaste a actuar? Sí, bueno, después de eso fue cuando... Creo que es aquí, eh. A ver. Hay mucha. Creo que debe ser aquí. ¿Es cierto? A ver. ¿Sí? ¿Será aquí? Es que hay mucha gente, hay que preguntar. A ver, vente, vamos a ver. ¿Hicieron algún pedido de delivery? ¿No? No, no, no. A ver, vamos a ver si es por acá. Chicos, ¿ustedes pidieron algo? No. ¿No? No. Ah, creo que fue el señor. Sí, el señor. Señor, ¿usted pidió algo de la fritería? ¿No? ¿Y nuestra propina, qué vamos a hacer? Es por el... Ah, ok. Que él está con su abuela, que no lo molestemos. Está bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Es que ese señor está nombrado, ¿no? Es de edad. Es de edad, la verdad. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Pidieron algo de delivery? No. ¿No? ¿Por qué no sabía aquí la dirección? A ver, aquí con la recepción está que ver. Disculpe, señorita. ¿Pidió algún delivery? No, señora. No, no. ¿Y no sabe quién habrá pedido? No, ni idea. A la vez para arriba. Ah, bueno. A ver, vamos a ver. Qué cosa. No nos pagan lo suficiente, ¿eh? A ver. Ay, vamos. Qué cosa. Nos estamos subiendo las escaleras del Himalaya. Del Himalaya. Aparte. Bienvenido al Himalaya. Bienvenido al Himalaya. Bueno, ¿en qué estábamos? En tu primera, champa como actriz. Champa como actriz, sí. Pequenos y antes. Uy, qué bonito. Y inconscientemente, porque yo nunca había tenido esto. Porque nunca tuve espelayón. O sea, yo hice casting en mi ciudad, León. Ajá. Y me hace acá. Y estoy aquí. O sea, fue la vida. Fue la vida. ¿Eso era para ti? También. ¡Tan, señor! Oye, pues a ver. Oye, a ver, no. Esto no es normal. Ya estamos hasta en el cuarto. Disculpen. Allá delante. Sí, no, a ver. No, no creo que sea aquí. ¿Sabes qué, Irene? Sí, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero era? ¿200 pesos? Sí, como $270. Bueno, si no, lo reponemos nosotros. Se lo reponemos a donde más vamos a un parque y hacemos un picnic. Ay, Juan. ¿Te late? Sí. Ok. Va. Ay, qué cosa. Qué cansancio. Oye, sí. Ay. ¡Diaca! ¡Diaca! No, no, no. Ay. Te perdón. Ay, perdón. Ay, una disculpa. Perdón, una disculpa. Ya me voy a... ¡Vámonos, vámonos! Uy, en el mes de este oso, ojalá nadie me haya visto. No, creo que nada más te vio el loco. Y todos los que van a ver este video. Mi gracia, te amo. Familia del Dicho, los queremos mucho. Y recuerden, conecta con... El Dicho. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!